Presiento que algo va a ocurrir, una tragedia para mí Y aunque yo quiero estar con él, tengo una extraña sensación Ya se adefina lo peor, no se da cuenta que estoy sufriendo Quizás será, que siento yo por él, no sé si puede ser ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de él? ¿Dónde nos lleva el carrusel? Y aunque yo intento sonreír, y como todo ser feliz Yo no lo dejo de intentar Quizá algún día, estemos juntos Quizá algún día, estemos juntos Quizá algún día, estemos juntos No puede ser, jamás ocurrirá Pues no soy para él Quizá algún día, estemos juntos Quizá algún día, estemos juntos